¡Qué la que gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Villa en New York Espero que todos estén súper bien, tal como les prometí Que iban a intentar grabar todos los días un video para subírselo durante el viaje Hoy no pensaba grabar porque dije, ¿qué voy a grabar? Mi hermano está grabando también Y no me gusta como que interfiera en los contenidos para que ustedes se entretengan con cosas diferentes Pero, pues, como les prometí que tenía que grabar el video todos los días mientras estaba en el viaje Voy a intentar cumplirle Actualmente nos encontramos donde eran antes las Torres Gemelas En la parte de atrás donde yo estoy, eran las Torres Gemelas Y actualmente hay una fuente que se las voy a estar mostrando Hay una fuente en la cual creo que es un museo y tú tienes que pagar para entrar No creo que paguemos nosotros para entrar porque tenemos muchas cosas que hacer hoy Pero ahí están, hay una fuente Y ahí está toda la estructura con los nombres, hay un museo y está todo donde estaban las Torres Gemelas antes Estamos con esta chiquita hoy Hola, ¿quién va a decir? Hola corazón Te mando una chiquita Y alrededor de las Torres Gemelas Corillo hay unos paisajes súper 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 hermosos Miren esto aquí, qué lindo es Y está lleno de rascacielos alrededor Mira, yo pensaba, yo pensaba que tenía un rascacielos y está... Y ese era el tubito ese Estamos perdidos porque mi familia no se ven dónde fue, la hemos llamado y lo contestan Pero... Kimberley y yo nos perdimos en Nueva York Kimberley, explícanos qué tenemos por ahí Oh, por aquí pueden ver un arte abstracto De muchos colores, mucha alegría Boring Corillo, miren esto aquí, no sé lo que sea esto, pero aquí es un Kimberley, un arte abstracto Y es para tomarse fotos con esto de fondo que está súper 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 lindo Pero más lindo es ese bombón que está ahí ¡Rrrrrr! Logramos entrar al lugar donde estaban las torres gemelas Al museo no, el museo tenemos entendido que ese edificio está ahí atrás Que no parece edificio porque ahí se refleja todo Pero sí, esto aquí es un edificio Y pudimos entrar por lo menos a esta parte Que esto aquí era donde estaban las torres gemelas antes Para que vean el tamaño Esta torre tenía 110 pisos si no me equivoco Y eso es un cuadrado gigante Y ahí era donde estaba la torre Y está rodeada de todos los nombres de las personas que fallecieron ese día Marcelo Matriaciano, Michael Edward Todos esos nombres son de gente que falleció en este suceso Bueno, estábamos leyendo los nombres Y este nombre tiene toda la pinta de ser un nombre latino o boricua Porque tiene santos o no sé Bueno, hay santos en Puerto Rico Rafael Humberto Santos Vamos a ver si conseguimos otro latino por aquí Rápido, 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 rápido Ángel Pérez Junior ¿Pérez sí es de Puerto Rico? Yo soy Pérez Aunque es exactamente lo mismo Los vine a traer para que vieran también la segunda torre Miren la distancia que están Una aquí y la otra que estábamos Estaba allí Igual con los nombres de todas las personas fallecidas Aquí era la torre El tamaño de la torre Rodeada de rascacielos Igualita a la otra Uno ve eso ahora Y te pones a pensar de cómo era esto antes Y toda la gente que falleció aquí O sea, en este mismo lugar donde estamos nosotros Murieron miles y miles de personas Y es como que Guau No sé si alguna vez Algunos de sus padres vieron las torres gemelas O si alguien tiene alguna información de las torres gemelas Que la quiera decir aquí abajo Puedes decirla Por lo menos mis padres vieron las torres gemelas en funcionamiento Un año después de que mis padres las vieron Fue que sucedió la explosión Mis padres nos abandonaron totalmente Kimberly y yo Estamos en la nada Hemos llamado y llamado y llamado Y hasta que al fin nos contactaron Hace como 10 minutos Y nos dijeron que estaban aquí Sí Y ahí pues como pueden ver Al menos que mi madre Haya... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eeeeh! Nos encontraron Aquí está la gente que nos abandonó A mí aquí me nos dejaron tirados Nos abandonaste Nosotros estamos perdidos Sin, 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 sin Sin location Cállate, no vengas a grabar tú Que tú también nos abandonaste Grabando la segunda Nos abandonaste también Todos nos dejaron perdidos Llamamos, llamamos No importa Tú hubieras quedado allí Tampoco te queríamos aquí con nosotros Perdón, no sé Yo sí te quería Esta gente aquí Yo no ¿Y tú, ah? También abandonaste a mí de Kimberly Nosotros llamas Que llamas y nadie contesta Yo yo Ah, pichando y todo Ay, espérate ¿Qué? Acá hablándose de huevos ¿Qué tal anda? ¿Los huevos del toro? No, 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 no Mira, hay un museo Hay un museo de huevitos ¿Sí? Vamos a verlo Aquí le toca los huevos del toro Vamos a tocarlo Si eso dicen que te da buena suerte Si te tiras una foto con ellos en la mano Pero son duros No hacen así Pero mami ¿Qué te imagina que están topi? ¿Tocarle los huevos al toro? Sí, yo no sé Ahí va a asusté Bueno, vamos a tocarle los huevos al toro entonces Sacha, ahí va a Al donde a tocarle los huevos Estás loca, ¿eh? Como dato curioso, cariño Dicen que este toro que está aquí Si tú le toca su parte, pues Los huevitos Los huevitos, eso que está ahí Supuestamente te da buena suerte Así que vamos a verlo Viene, 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 viene Aguántate, aguántate 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 Mira, va a limpiarle los huevitos Ay, maría Dale, mami, dale, dale Aguántate 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 O sea, como que sacó la lengua Aguántate Aguántate Ay, señor YouTube Esto es un tolito nomás En Nueva York Eso lo hace la gente Porque da buena suerte Tranquilo Nos encontramos ahora mismo En State Land Si no me equivoco Así se llama Eh, vinimos aquí Aquí cogimos un ferry Para ir a la Estatua de Libertad Mira por ahí Ay, qué lindo Mira que es esta vida La Estatua de Libertad Grabo cuando llegue de nuevo Porque tenemos que irnos rápido Ya, vamos a salir Ahora sí pudo grabar Corillo Ya llegamos de nuevo A la ciudad de Nueva York Obviamente, pues Hayamos ido a la Estatua de Libertad Que ese ferry que está ahí Si quieren venir alguna vez A ver la Estatua de Libertad Totalmente gratis Este viaje Yo estoy ayudando Para viajes para pobres Si quieren ir totalmente gratis A ver la Estatua de Libertad Coge el ferry de aquí Y te pasa directamente Por la Estatua de Libertad Pero hoy estaba cerrada La parte de arriba Como pueden ver Estuvimos viendo la Estatua de Libertad Ya la vimos Ya nos podemos ir Y ahora tenemos plan De ir a Central Park Si podemos ir a Central Park Le seguiré grabando por allí ¿Quién vale? Saludos Estamos tapados Ni se que conoce Que es Kimberly Que tengo frío En el día de hoy No he grabado mucho Porque mi mamá Estará dando un vlog Para su canal Y pues no he querido Interferir con las cosas Que él ha grabado Porque ya yo he grabado dos días Pero Esto tenemos que grabar los dos Ahora vamos a correr Patines en el ice skating Y Kimberly Kimberly me dejó solo Que lo sepan Que lo sepan Kimberly me dejó solo Eh Tengo excusa ¿Qué excusa? No sé correr patines en el cielo No importa Tú puedes ir conmigo Me dejaste solo Me abandonaste No, pero yo estoy tomando videitos Eso va a ser el título de este video Kimberly me abandona en Nueva York Te apoyo Yo te apoyo de afuera Ya espero ya estar Esto es mi navio Ya tengo título Mi novia me deja en Nueva York Oye, me deja Pero no es dejar de novio Sino que me deja solo Ese título me gusta Kimberly corre conmigo por favor Amor Kimberly ¿Viajaste conmigo todo esto Para no correr patines conmigo? Corazón no sé correr patines en hielo No importa Ni de hielo Ni fuera de hielo tampoco Ni fuera de hielo Amor por favor Corre conmigo Corre conmigo ¿No? Yo te apoyo de afuera Me da miedo Me voy ¿Qué opinas sobre que Kimberly no quiso correr conmigo? Bien fatal Yo ya estaba lista para grabarlo ¿Verdad? ¿Verdad que se no se hace? Si no hubiera corrido Si no hubiera corrido conmigo Claro Kimberly You feel mal Siéntate mal Kimberly Estás a tiempo de venir No Ven conmigo Quieren hacer un reloj Quieren hacer un reloj Mucho No te quitamos tú y yo Vamos para allá Vente ya que Kimberly me dejó Vamos tú y yo Vente Vamos Yo no he grabado nada Al fondo aquí Viene Corillo Todo el mundo patina en center Ay Nelly no te metas en medio Que te haces pachujo Mi hermano Alombra Viene 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 Bueno mi amor Sorry por dejarte Pero Allá hay mucha gente Te amo Y Anyway Ya a José Gabriel le duelen los pies So Ya mismo se sale Miren a José Gabriel Sentado muerto ya ¿Qué le pasó a Alvilla? Mira ¿Qué? Tanto rebuleo de mi amor Espérate, espérate, espérate Tanto rebuleo de mi amor Que si tú no vas a patinar Y me dijeron que es que te duelen los pies No es ningún por mí Así que no vengas a pelear Como me dejaste solo Pues me dejaste solo Dije ¿Para qué voy a patinar solo? Veo gente vestida de pingüinitos Parejas de pingüinos Parejas vestidas iguales Y mi novia me dejó aquí tirado Nooo Y yo la tenemos que dejar ya No Se acabó Yo ya le dije a las personas ¿Qué? No sé si yo le veo bien Pero Que yo no iba para allá Porque no sé patinar No, dejaste No hay excusa Hay muchas parejas Cajaditas de manos Corriendo juntitos Que no saben correr Y tú no quisiste hacer eso conmigo Que chulería Y vamos a ver Yo he corrido contigo Ajá Me A poder ir a la cámara Vamos a abrir otra vez Y nada Gabriel se está rindiendo ya Se duelen demasiado los pies Entonces Nada Se cayó Nada Cuando ponga esta Está más por las Más bonitas Ya Te amo Por ahí viene el muerto Llegó el muerto Ay, ya Me duele un montón ¿Qué pasa, José? Todo el tomo De los patines de gestos Y todo también Porque tú me dejaste Todo se te ha influido Todo tiene que ver Con una cosa con la otra No, no Es que esas vainas Te están matando Definitivamente Los hombres No pueden caminar En tacones Alondra ¿Verdad que es un cómodo? ¿Viste? Él nos dijo que no Dijo que sí A ver no Pues vamos a ver Cuánto me tardo Tengo una vuelta completa Alondra El primero que llegue aquí El primero que llegue aquí Alondra y yo Ay, ay, ay Sí, Alondra Vamos a mandar Alondra vamos a mandar Ay, chocan allá Ay, yo me siento Que se va a estrellar aquí Ay, ay, ay Ay, José ¿Qué tú haces? José te dejó pegado Sí José te hizo Ya salimos del lugar Del ice skating Estuvo bueno Un poco costoso Pero la experiencia está bien O sea, para vivirla una vez Está bien Porque harías por eso de nuevo Si siguen esos mismos patines Es que en realidad Los patines son sumamente incómodos O sea Son bien, bien duros Y más cuando tú tienes Una persona que te acompaña Y está contigo ahí Abajándote la manita Pero como mi novia No quise ir conmigo Pues Ni modo Yo he visto videos De Luisito Comunica Comiendo aquí en Nueva York Las pizzas de 99 centavos Porque son bien famosas Porque venden pizza A un dólar Y pues Les pregunto Quisieran que yo hiciera un video de eso Les comentenmelo aquí abajo